Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un triple lance donde se abatió un legendario, un mítico y un nivel 5 de ciervo rojo en la reserva española de Cuatro Colinas Y sin más preámbulo, comenzamos Llegamos al lago que está al norte de Colinas Rota, vamos a mirar por aquí Mira, ahí vemos unas hembras Ahí vemos un macho, nivel 5 media, vamos a seguir mirando por la orilla Mira, un mítico, un mítico y un legendario, y un legendario Vamos a ver, tenemos tres machos Esta zona antes era de Ibice Vamos a disparar con el 308 y parece que ahora tenemos ciervos Disparamos a uno Vamos a ver el otro Disparamos Y vamos a ver el nivel 5 Ese animal está muerto Ese animal, vemos ya que está cayendo 25%, 0% Y ha caído Han caído, sí, vemos que han caído los dos Y vamos a ir a por el nivel 5 que teníamos allí Vamos a localizarlos, están tranquilos Marcamos nuestro nivel 5 Marcamos nuestro nivel 5 Vamos a encontrar más animales Tenemos ahí los abrevaderos Muy bien Esta zona antes era, podíamos encontrar el Ibice de aceite Y los muflones, y ahora encontramos el lobo Y encontramos también el ciervo rojo Salimos corriendo, no nos importa Normalmente sabéis que no me gusta correr Pero ahora mismo no me importa Porque vamos a recoger tres animales Del triple lance que hemos hecho Y promete Y promete, la verdad que es un lance que promete He disparado con el 308 Que lo he estado probando esta semana Pero no estoy muy convencido Es un buen arma Pero creo que voy a cambiarme a mi M1 El calibre 30-06 lo veo más fiable Puesto que este, el 308 Tiene un poquito de caída Y a veces nos puede fastidiar las piezas a larga distancia Pero en fin, lo han sacado He comprado el pack No me arrepiento Pero creo que volveré a mi 30-06 Estamos llegando ya aquí al hábitat Más o menos por aquí donde disparamos al nivel 5 Ya veis como se me ponen las pulsaciones Por correr Ahora mismo si tuviera que hacer un lance Como siempre he dicho Con esas pulsaciones sería prácticamente imposible Venga, parque, vente conmigo Vamos ahí, se queda ahí el perrete Ahí medio tonto Vamos perrete Nada, ahí se me ha quedado El animalico Pues bueno, vamos a seguir nosotros Vemos aquí el abrevadero Que hemos descubierto ahora Un abrevadero de ciervos Y vamos a buscar el impacto Lo tenemos aquí Venga, vamos al ojero del perrete Que se nos venga Ya vemos el contorno Oceán del nivel 5 Ya veis que puntuación tiene Seguramente será una plata Efectivamente una plata 151,10 Un disparo en el pulmón Vamos a buscar ahora Creo que por aquí estaría El mítico nivel 8 Ya vemos ahí su contorno A ver que puntuación nos arroja Un oro 231,10 La verdad que una cuerna Muy bonita y amplia Una cuerna típica de De mítico La verdad Que los diamantes No dan esas cuernas Solamente lo podemos encontrar Los míticos Y vamos a decir A parrete que nos busque El diamante Aunque ya vemos ahí el contorno Vamos a ver parrete Que te lo voy a encontrar yo antes Ya estamos llegando Digo diamante Que puede ser un troll Si efectivamente Un diamante Un diamante bajito 252,90 Madre mía Que cuerna Que cantidad de puntas Desde luego que es un animal precioso Madre mía Que preciosidad Vamos a hacer una capturita Vamos a ver las puntas Madre mía 42 en total Que barbaridad De bicho Lo vamos a disecar Y os voy a poner el mapa Para que veáis Vamos a ver Le hemos dado en el pulmón Efectivamente Y en el veroné Muy bien en la tabla Y os voy a poner el mapa Para que veáis Donde han sido batidos Voy a quitar un poquito más Para que veáis Donde está Y voy a ir a montar el vino Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima